¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto enorme saludarles chicos! ¡Súper feliz! ¡Contentísima de tener en la cabina de nuestra estación a PuriDreams con nosotros! ¡Gracias por venir! ¡Bienvenidos! ¡Huepa! ¡Toma una mano arriba! ¡Huepa! ¡Sola, solita, sola! ¡Sola te quedarás! ¡Sola, solita, sola! ¡Sola te quedarás! ¡Por qué! Por metierosa y traicionera, gusta estar Hay solita que has de quedar, gusta estar ¡Sola, solita, sola! ¡Sola te quedarás! ¡Sola, solita, sola! ¡Sola te quedarás! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cómo vas a bailar! ¡Toma una mano arriba! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cintura! ¡Hey, hey! ¡Hey, chiquita! ¡No me quiera que estés! Por metierosa y traicionera, gusta estar Por metierosa y traicionera, gusta estar Hay solita que has de quedar, gusta estar Hay solita que has de quedar, gusta estar Son las solitas, son las solitas, son las solas te quedarás Son las solitas, son las solas te quedarás Chicas, a las cinco primeras que lleguen a nuestra estación Tendrán la oportunidad de verlos en vivo Tocando sus canciones con las que hemos disfrutado absolutamente todas y todos Así que apúrenle, vengan corriendo Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Y ahora, gente! ¡Y ahora, gente! ¡Es abajo! Para que lo recuerdes ¡Ay, mami! Sola, solita, sola Sola, solita, sola Sola, te quedarás Sola, solita, sola Sola, te quedarás ¡Por metierosa y traicionera, gusta estar! Por metierosa y traicionera, gusta estar Hay solita que has de quedar, gusta estar Hay solita que has de quedar, gusta estar Sola, solita, sola Sola, te quedarás Sola, solita, sola Sola, te quedarás ¡Ay, qué rico! ¡Así nomás! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Ay, qué rico! Por metieros hay traicioneros Justa estar Por metieros hay traicioneros Justa estar Hay solidarcias de quedar Justa estar Hay solidarcias de quedar Justa estar Solas, solitas, solas Solas te quedarás Solas, solitas, solas Solas te quedarás Saltando, 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 saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Chino, 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 chino baby